El Quinto Grande Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande Como os conté hace unos días, El Quinto Grande pasa a ser un podcast premium Desde 2,99 al mes podréis escuchar todos nuestros podcasts El Quinto Grande Es un momento muy importante de nuestra historia, necesitamos vuestro apoyo si no el proyecto podría desaparecer, al menos en versión podcast Así que por lo que valen un par de cafés, un par de cervezas podréis escuchar todo nuestro contenido como siempre con la máxima calidad y la máxima pasión compartiendo madridismo con todos vosotros Gracias a todos los que lo hacéis posible El Quinto Grande, porque la historia debe seguir escribiéndose y se escribe con vosotros 에a ¡Siné!